Corazón Es muerta, que sencilla Ay, 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 que sencilla Que no es nada Porque somos así Nos gusta ir a la moda que nos gusta presumir Que no es verdad Que digas tú de mí Que vamos a rirnos con Francisco de París Queremos venir Para ir y disfrutar Después de tanto y tanto trabajar A veces las mujeres necesitan Una poquita, una poquita Una poquita, una poquita Una poquita libertad Mucho votaje De los de antes Por eso yo me muevo así con mucho arte Y si algún no se me pone por delante Le baila un rato Y una poquita de hecho en el número cuatro Que es más barato Que a quién le importa lo que digan por ahí Antes muerta, que sencilla Ay, que sencilla Ay, que sencilla Antes muerta, que sencilla Ay, que sencilla Ay, que sencilla Y es la verdad ¿Por qué somos así? Nos gusta ir a la moda que nos gusta presumir Que más verdad Que digas tú de mí De dónde es salir la razón Francisco de París Y hemos venido a volar Para reír y disfrutar Para después de tanto y tanto estudiar A veces las mujeres necesitan Una poquita, una poquita, una poquita Y hemos venido a volar Para reír y disfrutar Para después de tanto y tanto estudiar A veces las mujeres necesitan Una poquita, una poquita, una poquita Con el cantón Pá plato Antes muerta, que sencilla Ay, que sencilla Ay, que sencilla Oh, oh Antes muerta, que sencilla Ay, que sencilla Oh, oh, oh Tai, que sencilla Va?